La misma imagen y semejanza que se ensaña encarna y se amaña de esta manifestación Sombra oscura, insegura, inmadura, que perduran esos antivajos de tu vida dura Derrochando vidas donde destruyes tu cuerpo, emborrachas tu alma, crees alcohol, calmas tu dolor Afliges el corazón, exalta la depresión, la presión y la desesperación Que tu acción es la peor reacción, esa acción que solo es una opción La detonación de esta gran explosión de discriminación y dolor Te alimentas de rencor y la expresión que refleja tu mirada Mostrando en tus ojos el espejo del alma El gran canto inundado en el que se encuentra tu alma Dos chicos en los que te refugia retacándole a tus vecinas Vecinos, amigos y amigas para el pifazo del día Indicios, indicios de vicios, fáciles de tomar, difíciles de dejar Ya que todos los dedos de las manos no son iguales Parceros porque caras vemos, corazones no sabemos Indicios, indicios de vicios, fáciles de tomar, difíciles de dejar Ya que todos los dedos de las manos no son iguales Parceros porque caras vemos, corazones no sabemos Te levantas por la mañana pensando cómo evolucionar Creando todo para saber a quién engañar Mirando qué puedes dejar, cómo robar A quién traicionar para poder consumir tu porquería Con las excusas de que es para ayudar a tu familia Qué gran mentira estás tocando fondo y no lo quieres aceptar Buscándote grandes males imaginables, incomparables Robando en otros barros calle arriba, calle abajo para poder accionar Ejecuta la vuelta para seguir soplando, tomando, fareando Para después de un rato quedar todo amorado Indicios, indicios de vicios, fáciles de tomar, difíciles de dejar Ya que todos los dedos de las manos no son iguales Parceros porque caras vemos, corazones no sabemos Clamando en tu angustia, con el llanto en tu cara Lágrimas de sangre son las que derramas Embragas tu ser, como nacer y después crecer No sigas en placeres que destruyen hoy tu vida Aunque tú no quieres Lamento si en este momento penetro tu cabeza con mi voz Perforo con mi tono y el micrófono como la bala de un cañón Tu alma, mente y corazón, solo es cuestión de entrar en razón Recibir esa palabra viva y eficaz Ya verás como te alimenta y te pone metas Porque para morir solo se necesita estar vivo Y aunque no crean en mí, hay demasiada gente Juventud, muerte en vida, allá tú si quieres ser uno más Del montón de esa maratón, del camino a la petición Que no culminaron jamás su trayecto de vida por su libre albedrío Malas decisiones, ojos abiertos, oídos atentos Hammer Ministry Pero siempre ha existido el todopoderoso, misericordioso Y nos da la oportunidad de acabar ya con esa fama Nos señala la puerta de la victoria para salir de ese mundo de drama Y nos deja un gozo profundo, acaba con esa renalina Asesina que destruye tu vida Ahora encuentra la salida Jesús te guía porque esto es real No termina solo con cerrar los ojos y volverlos a abrir Tú sigues allí, consumido en el asfalto Ya es tiempo de hacer un alto Y admitir que en nuestras fuerzas todos los cambios son en vano Pero mi Señor, Jesucristo te da la mano Y te hace varios llamados Porque Él te ama tanto que dio la vida por ti En la cruz del Calvary, tú la barras a diario Él conoce tu interior y exterior Él sabe y ve todas tus mañas, mentiras y patrañas Que solo tú crees saber Espero que comprendas el mensaje de mi Dios Tu Señor por medio de mi flow Y te haya tocado el corazón Déjalo entrar y ver a su bendición Yo, esta extraordinaria transformación Haz parte de esta nueva generación De fuego y pasión Indicios, indicios de vicios Fáciles de tomar, difíciles de dejar Ya que todos los dedos de las manos no son iguales Parceros porque caras vemos, corazones no sabemos Indicios, indicios de vicios Fáciles de tomar, difíciles de dejar Ya que todos los dedos de las manos no son iguales Parceros porque caras vemos, corazones no sabemos Mas a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre Nos dio el privilegio y el derecho de ser llamados hijos de Dios